013831, 013831, ay no puedo pasar, 013831, 013831, 013831, 013831, wow esta base de datos es una colección de todas mis recopilaciones de los putos demonios del infierno o historias demoníacas y las herramientas que he encontrado en mi búsqueda años de viajes y de colocar juntas las piezas de las reliquias que deben ser compiladas te llevará a las siguientes subsecciones, la historia de lo demoníaco identificar lo demoníaco, los nombres de los sigis demoníacos y las herramientas para combatir las fuerzas demoníacas, ok, esto me interesa esto es lo que me ha enseñado, inmolación, envidia y desolación aquí estoy, no, bueno, identificar mientras aprendes el nombre de la, mientras esperas identificar que cuerpo está experimentando experiencias demoníacas requiere que tengas especial atención, mientras esas voces pueden ser manipuladas es más fácil identificar el control de su propio vasija, movimientos, a ver, a ver, a ver, se han puto movido todos bueno, no, miento, el payaso no, no, es que no lo sé, han habido cosas paranormales en todos que, como quieres que identifique que es paranoia y que es demoníaco, es que no lo entiendo yo esto la apariencia de nuevas marcas en el cuerpo, movimientos repentinos, grandes o pequeños, movimientos repetidos, unos cuerpos cuando una entidad demoníaca está presente, su vas, la vasija tiene formas que no habías observado previamente, inspeccionar el cuerpo veces adicionales es importante, en serio me vas a hacer sacar los putos cuerpos cada vez con lo que me cuesta bien, esto funciona, esta es la gran cantidad de cosas, así que, creo que, este es David Raymond, esto está muy malo pero creo que lo hiciste algo, lo dijo, esto ha ocurrido un poco más yo no veo nada ahí oh, eso se ha movido pero claro un cadáver tiene tiene espasmos esto se puede ah, esto es lo que te dice el nombre hostia, espérate el mío creo que es este este es el mío o sea, este seguro, este seguro este seguro, este no lo sé pero cuantos demonios hay espérate hay más, verdad hijos de puta estos no tampoco el 3 la luna y Japón la luna el 3 y un remolino yo que sé lo primero que se me ha ocurrido no, 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 no son solo estos 3 símbolos no, o sea tiene que estar aquí nada de estos nada o sea, es el que yo he dicho creo no 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 puede ser ningún no es ninguno ah, es este telduc vale, vale es este es este es este el remolino el 3 la luna y jabón es este telduc vale y ahora que hago con el nombre tengo el nombre y ahora que pasa telduc cabrón luna 3 remolino japón luna 3 remolino japón luna 3 remolino japón luna luna 3 remolino japón muy bien y ahora que pero ahora tengo que saber cuál es su cuerpo y cómo coño voy a descubrir eso si me preguntáis a mí yo creo que es el primero porque es el que me ha estado hablando y tal pero yo pensaba que era el juego entonces ahora no sé si me están hablando o no me están hablando y no puedo tener los 3 putos cuerpos a la vez ¿no? ¿cómo voy a saber si es este o no? pero ahora puedo volver a mirar las marcas no me deja mirar las marcas ahora no me deja hacer nada ¿no? ah es que no he acabado con este me cago en la puta pero tendré que acabar de embalsamarlo ¿no? además no puedo ay dios tengo que acabar ¿no? ¿y esto para qué es entonces? ah para que sepas el este ¿no? es una pista de lo del demonio ¿no? entiendo es una pista de qué tipo de demonio es vale 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 ok ¿me sirve de algo pillar esto ya? es que no no he acabado de embalsamar a este señor me falta perdón me falta no me queda líquido y tengo que ir fuera ¿no? necesito las llaves estas ya pero no me deja pillarlas mira Raymond necesito la llave de la trampilla lo del limpiador no queda mucho y mencionaste que quedaba algo ahí fuera no confío en nadie más para ir ahí y entonces he hecho una copia de la llave para hacer las fuertes más fáciles para todo el mundo ¿por qué no puedo ir? no ha pasado nada este no es yo creo que es el primero a ver eso estaba joder es que no me acuerdo qué marcas tenía este señor a ver cierra esto turno de noche pero ahora no puedo aquí este es el tercero ¿no? Eli si tenía cosas en las piernas tío no le pasa nada yo creo que este no es ha vuelto eh what pero que había vuelto la luz ah señora no 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 señora 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 por favor por favor por favor no no señora señora se me voy a morir ¿por qué? teluk vete a la puta mierda loco el duke que te den por el culo loco déjame en paz ay dios pero a ver que tengo que acabar de malsamar a este señor ¿no? yo creo que es este cabrón ay no sé pero no tengo que acabar de malsamarlo no sé qué hacer esto cierra loco que ya no me hace falta ¿qué se supone que tengo que hacer? tengo una llave antigua pero lo he intentado utilizar en las cosas y no me han dejado no quiero quemar a quien no sé si es o no ¿qué pasa si me equivoco? joder a ver a ver yo creo que este tío no es no se está moviendo ni nada y le he puesto eso y tampoco ha pasado nada a ver ah pero no puedo mover espera espera no puedo llevármelo para allí pero yo quiero coger al pavo yo creo que es el primero yo creo que es este cabrón yo creo que es este cabrón y pero que no puedo que no abre joder ya no hay luz no hay luz en nada what pero que me estás contando tío que no es esa llave no sé de qué es la llave pero no es de aquí fuera porque así aquí sí que hay luz y desde ahí no voy a morir o sea yo con este juego voy a morir voy a morir es que no a ver pero necesito una llave es que no entiendo nada yo joder me cago en tu puta madre porque no madre mía Henry 171 ha comprado un cofre Henry muchas gracias por el cofre comprado no entiendo yo no lo entiendo tío a ver si no es esa llave del cajón y no es la llave que llevo yo no sé que tengo que hacer no lo entiendo loco a ver que susto me ha dado que hago con este cabrón y no lo entiendo no sé que quiere que haga el juego sinceramente no sé que no sé no entiendo no sé que tengo que hacer si no puedo terminar de embalsamarlo que cojones hago si no me deja tampoco llevarlo para allá no lo entiendo estoy atrapada no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo yo quiero ponérsela a este cabrón de aquí este es el único que creo que me ha hecho cosas raras este pero no me deja llevarlo a la mesa tío yo lo que quiero es terminar de embalsamar a este dejarlo en su sitio y volver a poner a Spencer aquí pero es que no me deja el juego yo creo que es este cabrón pero no puedo limpiarlo porque no tengo líquido no tengo líquido no queda líquido no queda habían dos botellas voy por el tercer cadáver no hay no hay no hay tengo que ir a buscarlo al almacén de fuera pero no tengo la llave no jodas en serio joder macho en serio tengo que tirar algo tira esta mierda un segundo pero si me lleva diciéndome el juego que no queda esto ni sé el tiempo ¿dónde lo he tirado? pero no no tiene sentido pero si me ha dicho que no quedaba líquido macho ya está joder no pienso soltar eso ni de coña que cabrón pero que no me espíes ya me lo puedo llevar está hablando está hablando a ver pero es que yo eso no sé si es paranoia mía o es el demonio porque creo que le han hecho los tres putos cadáveres los tres entonces entonces ¿cómo voy a saber si es este el segundo o el primero? si el primero me ha hecho como tres veces lo que este cabrón yo ya no sé qué marcas tenía y qué marcas no son marcas demoniacas demoniacas pero what por qué no se ven no jodas ¿qué? se han quitado todas este tío no es este tío no es tu puta madre déjame ya no es ¡Suscríbete! ¡Es este cabrón! ¡Eso no estaba antes! ¡Es este cabrón! 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 ¡Métete para allá! ¡Corre! ¡Piño, por favor! ¡Ayudadme un poco! ¡Tira! ¿podéis no mirarme mientras hago esto? joder va a venir otra vez el cabrón ese por favor en serio ¿podéis meteros para adentro? por fin gracias ¿sabes? 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 y ahora como es ese acertador no cabrón que te he quemado he acertado, si no he acertado por qué como que no, que no dice eso digo yo me suena la mano he acertado en la línea de algo más grande, pero no hago esto para un gran beneficio, si nos enfrentamos o caer o caer deseo que pudiera ser alguien mejor, sufriendo hell para salvarse a todos pero yo simplemente quiero vivir otro día, como todos los demás cuando me experimenté esto, tenía que hacer una decisión podría correr y pasar el resto de mis días en miedo o sea, podría aprender a enfrentarlo y mantener una semblación de una vida normal normal, correcto es no una vida que me gustaría para nadie pero elegir entre una vida de miedo o control ah, ok 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 work the night shift learn what I know give yourself a chance at a life beyond fear I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself the more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life but through it you'll become unbreakable I'm offering the tools to take control the choice is yours I hope you come back pero a ver si lo he entendido, quiere que trabaje siempre en turno de noche para que me pase esto constantemente no lo he desbloqueado, I survive final completado 1 de 5 turnos completados 1, viezas poseídas 0, demonios desvanecidos 1 cuerpos embalsamados 3 y cuerpos quemados 1, no se puede hacer mejor, no? o sea, que no es una historia como tal, sino... que tienes que hacer esto todo el rato? en serio? o sea, lo que decía Neumann, rollo farmofobia, descubrir quién es el demonio acertar el cuerpo y si la lías, la has liado, no? o sea, el juego re jugable, pero rollo... rollo... para sacar logros, porque vamos... yo pensaba que sería en plan historia, yo también y que podías equivocarte en plan no elegir el cuerpo correcto, a ver, yo sospechaba del primero desde el principio porque es el que más me ha hablado, el segundo por ejemplo no ha hecho absolutamente nada y yo creo que el tercero tampoco pero yo pensaba que formaba parte de mi paranoia de todas las cosas que estaba viendo en la morgue no sabía que se refería a eso y claro, como la parte de los sigils y lo de los papelitos no la he entendido hasta que casi han balsamado a los tres a ver, lo puedes rejugar si te gusta, pero personalmente si lo hago será por los logros, pero fuera de cámara y ya o sea, considerate el juego pasado, vale? tres horitas más que suficientes para ver de qué va porque no vamos a pasar por lo mismo porque ya hemos visto de qué es, o sea ahora se trata, supongo que cada vez tendrás tres cuerpos los tres embalsamados buscarlos los símbolos para saber qué demonios es comprobar cuál de los tres cadáveres es y quemarlo que aciertas, estupendo, que no pues no sé qué pasará, sinceramente no sé cómo hay tres finales, la verdad porque entiendo que o aciertas o fallas pero bueno, bien, no sé tengo calor, tengo frío, tengo tensión me estoy meando tengo ganas de irme a llorar a una esquina de mi casa o algo así claro, yo lo de la parte de la llave del sótano y todo eso no lo he entendido, sinceramente yo eso no lo he pillado y un número que acaba en 44 tampoco pero bueno, a llorar la llorería, literal literal es lo que te han dicho, Peyuel habré regalado alguna y te ha tocado vale, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, eh o sea, deja que cierre eso, me duele la cabeza que flipas o sea, hay algunos sustos que son mortales de necesidad, eh os lo digo, o sea, hay algunos sustos que son de madre mía o sea, me quiero morir cuando termina esta puta mierda literal, además, eh, o sea, literal y de...